para el día de hoy. Ya estamos hemos llegado a la semana dieciséis cumpliéndose nuestra dieciséis semanas de trabajo y concluyendo también nuestra unidad didáctica. El tema de esta semana que ustedes se encuentran en la plataforma es la presentación del trabajo final. Solo está programado para esta semana que en verdad es corto también el tiempo que ustedes respondan el foro y que analicen el video que está en. Saben muy bien que tareas no hay esta semana así que a cumplir con esa actividad. Asimismo en la parte superior de la plataforma de bajo de asistencias dice aviso número dos y allí o por ese medio es que ustedes van a subir su proyecto. ¿Qué es lo que van a subir? La portada que ya la tienen y también el trabajo de aplicación profesional. Girdy, te envíe la semana pasada un archivo para que puedas colocar allí los nombres de tus compañeros. Ya lo tienes listo para poder pasar a hacer la revisión. ¿Quiénes son los dos grupos que se han mandado, Girdy? Necesito ese proyecto. ¿Para qué te he enviado ese archivo? Ahora que haga la revisión de dos proyectos suficientes voy a revisar. Ustedes tienen que subir ese proyecto a la plataforma. Entiendan, están en cuarto semestre, yo tengo que presentar mi informe final. ¿Ya? Y ese informe lo voy a elevar con ese archivo que le he enviado a Girdy. ¿Ustedes creen que para qué se lo enviado a Girdy? Por gusto. Para, con alguna finalidad es, para yo poder presentar mi informe y de esa manera la institución puede elaborar el, la resolución de aprobación de pre-proyecto. ¿Ya? Y este proyecto ya estaría listo para que ustedes solo lo terminen de organizar algunos puntos que pueda faltar, como por ejemplo, el 5.3. Ahí he sido bien enfática y les he mencionado que dentro de ese, de esa propuesta profesional, ustedes van a colocar alguna parte de esa propuesta. ¿Ya? Lo que faltase, en sexto se completa. Eso sí les he dicho. Ahí pueden ustedes poner un ejemplo algo básico. Pero para sexto, esa propuesta ya tiene que estar concluida. ¿Bien? Entonces, Girdy, necesito que me envíes ese archivo para poder empezar a revisar y verificar quiénes tienen proyectos. Una condición también para la aprobación de su unidad didáctica es que ustedes suban ese proyecto a la plataforma, porque necesito evidencia del trabajo que ha realizado. ¿Ya? A ver. Bien, al WhatsApp de entonces, Girdy, me avisa cuando lo tengas listo para yo poder verificar en el WhatsApp. ¿Ya? Un ratito. Ya está. Un ratito. Un ratito. Un ratito. Un ratito. A ver, tengo entonces el de Quispe, Palacios, Girdy, y Pasachi, Chanka, me avisté. Elaboración de un jarabe a base de sábila y sangre de grado. Girdy, ¿dónde va a funcionar tu proyecto? Girdy, ¿dónde va a ser tu proyecto? ¿En qué lugar del mundo va a ser el proyecto? No, no especifican lugar. Mis, es en Tate. En el distrito de Tate, Girdy, tienes que completar, no puede, porque el tema no puede quedar así. Elaboración de un jarabe a base de sábila y sangre de grado para la gastritis, ¿ya? En la población del distrito de Tate, me has dicho, ¿no? Girdy, estoy enviando el nombre que debe quedar así. Lo estoy enviando a la plataforma, ¿ya? Yo te lo envié. Así es el nombre final. Bien. Alguien que tenga el proyecto listo, al menos ya bien avanzado, para poder hacer la revisión. Ay, es mío. Kimberly. A ver, Kimberly es Bernadola Hernández. Kimberly, entonces voy a... ¿Has mandado tu nombre, hija? A ver, un ratito Kimberly, ¿ya? Ya, Karina Saldaña también tiene. Karina, el tuyo es Centro de Elaboración de Jabón Antimancha Swapper, ¿dónde queda ese jabón antimancha? La misma pregunta. Mis, es... Mis, buenas tardes. Queda en este... Cacerío San Martín de Porras, Ica. ¿Ese Cacerío a dónde pertenece, Ica? Ica, mis. Distrito de Ica. Del Cacerío San Martín. San Martín de Porras, mis. Bion, Ica. Mis, buenas tardes. Buenas tardes. Centro de Elaboración de Jabón Antimancha Swapper para la población del Cacerío de San Martín de Porras o Porres, ¿cómo es? Porras, mis. Porras, porras. Estoy remitiéndote el nombre, ya, así lo quiero en la carátula. Kimberly, ¿tienes carátula? Cortada, Kimberly. Ya, hija. A ver, ¿qué más está acá? Dinora. Dinora, asumo que eres súñiga, ¿verdad? 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 Dinora, dávalos. Tienes que aprender a... Leidy, tienes que aprender a renombrarte. Ya está. Bien. Un ratito Kimberly para pasar a revisar el tuyo. Muñoz. Alexandra, Elizabeth y Cuba Quintanilla, Cintia Yuliza. Centro de Elaboración de Jarabe Natural a Base de San Quimiel. ¿Cómo se llama tu jarabe, Alexandra o Cintia? Mi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama tu jarabe? No está ni Cintia ni... Alexandra, sigo avanzando entonces. De allí desaparecieron. Kimberly, ¿cómo se llama tú, Kimberly? Nutrisan. A ver, ¿Nutrisan de quién es? De Alexandra. Alexandra Muñoz Ramos Miss y Cintia Cuba Quintanilla. Se llama Nutrisan, el jarabe. Ya, ¿dónde va a funcionar esa... ¿Dónde va a ser hija? ¿En qué lugar? Sandra o Cintia, ¿dónde va a ser? ¿En qué lugar? Yo no lo escucho bien, Miss. Por favor, voy a entrar de otro dispositivo. Permíteme empezar, ¿ya? Ya. Bueno, los demás necesito de Andrea, de Donaire, de Natalie, de Ayauja, de Kimberly, María, Lady. Envíenme su nombre, su proyecto, por acá por la plataforma, ¿ya? De una vez. Una vez, para eso le envié a su delegada más de una semana, que incumplidas. Ustedes han sido la única aula que no me ha entregado un informe de todos los proyectos. Después, fisioterapia y enfermería, me lo enviaron a los dos días, lo que les solicité. Muy buenas tardes, discúlpeme, yo no le escuchaba nada del otro celular. Alexandra, ¿en qué lugar? A ver, Kimberly, ¿con quién estás? Con Carmen, Carmen Pérez. ¿Con? Pérez, me has dicho. Ya, entonces, Pernaola y Pérez, ¿no? Sí, sí. Pernaola. ¿Cuántas Pérez hay en la aula? Una sola, ¿no? Sí. Ya, necesito que me pongan el nombre de su proyecto, así como lo he hecho Kimberly, ¿ya? Centro de Dependio de Jarabe Nature, para prevenir y compartir las infecciones de los refrigeradores agudos a base de miel, cebolla y ajo para la población adulta. Muy bien, Kimberly, sus títulos. Ya, necesito igual, me ponen los apellidos de sus compañeras y el nombre del proyecto y lo envían acá al chat para yo de una vez copiarlo. Bien, Leidy, ¿ya puedes hablar? Leidy Zúñiga. Sí, ya Cuba Quintanilla y Muñoz Ramos. Alexandra ya está, porque le mandó a mi compañera. Sí, necesito saber en qué lugar va a funcionar tu proyecto. ¿No tiene lugar? En la señora de Guadalupe, Miss Salas Guadalupe. Ya. En Centro Poblado, Nuestra Señora de Guadalupe, en Salas Guadalupe. En Centro Poblado, Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe. Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? Entendido. Sí, Miss. Nuestra Señora de Guadalupe. De Guadalupe. Pertenece al distrito de Salas. Distrito de Salas. Ya está. Estoy reenviando al chat el título, así tiene que aparecer ese título en la portada. ¿Ya? Leidy. Y a mí. Leidy y Alexandra. Ya, Miss, díganme. Ahí está, hija, en el chat. Ese es el título. Ya todo va con mayúsculas. Bien. Leidy Zúñiga, ¿estás ahí? Bien. Es NutriZank con K al final. Si sería con K, no sería NutriZank, pues sí, sería NutriZank. No, con K al final, Miss, NutriZank, por Zanki. Perfecto, entendido. Zan de Zanki. Ya lo entendí. Bien. Le agregas entonces allí. Bien, vamos a ir. ¿Y el comentario tiene que aparecer en la portada? Así tiene que ir en la portada. Kimberly, como tú me informas de que ya está tu proyecto, puedes compartir pantalla. Ya, ya está habilitado para que lo hagas. Ya, vamos a revisar. A ver, señorita, voy a revisar. Voy a hacer solo la revisión de dos proyectos para dar las indicaciones. Mira, disculpe. Y luego, ¿no podría revisar el mío, por favor? Sí, voy a revisar el de Kimberly. De hecho, el de Lady Zúñiga lo tengo que revisar porque Lady está en sexto semestre. Y tengo que revisar el de ella también. ¿Entonces no la podría revisar? Sí, hija, ya te dije que sí. Ah, ya mismo. Kimberly, te voy avisando de las correcciones que tuvieras que hacer. Ya mismo. Ya, las cosas que tienes que corregirlas con ese enrojo. Son ustedes dos. ¿Dónde está la otra dedicatoria? A ver, baja, hija. Ya está, muy bien. Carol y Kimberly. Perfecto, Kimberly, baja. Ya. Agradezco. Continúa. Mil dios, bajando. Sube, sube. Quiero ver en qué número. Hay índice, hija. En índice quiero ver en qué número está tus antecedentes. Baja, baja para poder ver. Avanza, avanza, avanza. A ver, antecedentes bibliográficos está en el número 42. Quiero verificar la paginación también. Con uno que verifique suficiente. Sigue ahí. Avanza, Kimberly. Ya. Ya. Sigue. Partículo 1, partículo 2. A ver, ahí nomás. Es. A las estudiantes del programa. Bernabó, Hernández. Jare, Pnejo. Dice, es lo mismo que me he suscrito. Sigue. Bernabó, la hija. Pérez. Santiago, ¿verdad? Santiago, Santiago. Ya está. Santiago, ya. Bien, Kimberly, sigue. Ya. Bien. A ver, déjame leer un ratito sus objetivos. Determinar el primero. Objetivo general. Quiero ir un poquito más arriba. Determinar en qué medida. Ya. Bien. Los otros objetivos. Estaba la comunicación. Fija, los otros objetivos. ¿Qué me importa? Sí, sí, entiendo. Perfecto, Kimberly. Sigue. Muy bien. Muy bien, hija. Ya. Bien. Déjame leer uno. Yo leyendo uno, saco mis conclusiones. ¿Qué es el beneficio? A ver, baja. Déjame leer la... El análisis, déjame leer. Ya. Bien. Pásalo, hija. Pásalo. Pásalo. Está bien, está. Está bien tu análisis. Pásalo. Pásalo. Bien. Bien el muestreo. Todo sigue. Determinar en qué medida. Sigue, ya. Lograr la accesibilidad. Bien. Cronograma, que es hasta ahí nada más. Sigue, sí. Sigue. A ver. Baja, baja. ¿Cuánto es tu presupuesto? Ya está bien. 7,370, 7,370, 8,007. Bien. Sigue. Quiero ver tu rentabilidad. A ver, ¿qué has considerado? Miel. Muy bien. La miel tiene que ir ahí, porque estos son elementos perecibles. El ajo, la cebolla. Muy bien, Kíber. 1,270. ¿Cuánto va a ser tu ganancia? 4,270. 4,270. Sí. Bien. Sigue. Bien. Cerna, hola. Yes. Bien, Kíber, le avanza. Sostenibilidad. Viable, 25%. Plan estratégico. Valores. Ya. Bien. Fortaleza. Sabemos, ya. Bajamos. Marco teórico. Ya. Dijimos que antecedentes estaban en número 42, ¿no? A ver, baja para verificar la página. Sí, 42. Sí, coincide. Ya está. Ya. Bien, bien. La salud. Muy bien. Inverlija. Inverlija. Lo único que tienes que hacer ahí es anatomía bajarlo. Bájalo. Ya. Sigue. Ya. La tos. Muy bien. Tosa aguda. Los jarabes. Ya. Aplicación terapia. Jarabe para la tos. Bájalo. Ay, Adela. Se ha repetido de hija. Puso de, 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 la, la palabra de delante de miel es la repetida. Ya está. Bien. La miel para la tos. Bien. Bien. La cebolla. Bien. Ya. El ajo. La. La buena práctica de manufactura. Al profesional técnico en farmacia. Bien. 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 Capítulo 4. Santiago. Ica. Vamos a respirar. Ya. Sí, sigue avanzando, está bien. Sí, estoy revisando, hija, está bien. ¿Y a mí? Kimberly, una consulta. Kimberly, ¿ustedes ya han hecho, ya han realizado algunas prácticas de, todavía me imagino, ¿no? De productos, de elaboración de productos. No, todavía. Ya, a ver, sube un ratito, entiendo entonces por qué lo has dejado vacío. A ver, sube, sube, sube para ver. Ya, aquí en la propuesta, justo lo que antes estaba haciendo hincapié, ¿no? Ustedes, en este año que les falta todavía, ya van a aprender todas las técnicas. Está bien, Kimberly, así como lo estás presentando, está bien. Igual para los demás grupos, si tienen que hacer algún preparado, alguna crema, la propuesta la pueden dejar vacía, ya en sexto la completaría. ¿Bien? Ya para sexto eso se completa. Para la dos, sigue, hija. Parece que hay dos puntos allí, dos puntos, juntos. Por eso es que Santiago, me parece que ha ido, o no quiere reconocer, sin guiña. Parece que no reconoce la máquina en nombre. Santiago, bueno, diecisiete, sigue. Productos naturales para la tos, ya. Encuesta de diagnóstico. A ver, tu encuesta. Ya sigue. Ya está. A ver, esta es la foto de quién. Ahí, este eres tu, Kimberly. Señora, aquí sí me acuerdo, porque se te nota la foto acá en la plataforma. Eres tú también. Está faltando entonces la foto de Pérez Montoya. Sí. Ya, tienes que completar la foto de tu compañera. A ver, ¿qué más está faltando? Ahí has puesto la encuesta. Qué interesante. Muy bien, Kimberly. Ya, esto es lo que yo les estaba pidiendo, algo así, para que ustedes se evidencien el trabajo que se ha realizado. Muy bien, Kimberly. Ya está. Kimberly, ya está bien tu proyecto. Muy bien, hija. Felicitaciones por haber concluido este trabajo, ¿ya? Kimberly. Gracias. Kimberly. Kimberly y Pérez Montoya. Felicitaciones por... Algo se paró. ¿Me escucha? Algo se paró la mano. Sí, se lo escucha a mí. Pero no se me ve, ¿verdad? No, no se me ve. Ya está. No importa mi cámara, no sé qué le ha pasado. Entonces, te decía, Kimberly, felicitaciones porque el proyecto está muy bien, ¿ya? Lo que tienes que hacer es colocar las fotos que están faltando de tu compañera. Colocan las fotos y los subes a la plataforma. Ya está listo. ¿Qué es lo que está faltando a tu proyecto? Hacerle una revisión de todas maneras en sexto y completar la parte de propuesta del jarabe que vas a realizar. Pero eso ya es en sexto semestre. Después, muy bien, Kimberly, y entonces tengo un primer grupo listo. Subes el proyecto a la plataforma, no te olvides, ¿ya? Muchas gracias. No, no, a ustedes más bien por haber concluido el trabajo. Muy bien. A ver, Leidy. Leidy, tú has enlazado con dos celulares, ¿verdad? Sí. Leidy, me interesa tu proyecto de una vez, por favor, ¿ya? Ya puedes compartir pantalla, hija. Dame, ¿por qué me estás rindiendo? Leidy. Leidy, yo te dije que le pongas numeración dos, hija. ¿Qué numeración tiene tu proyecto abajo? El uno es la portada. Si has visto cómo lo ha enseñado tu compañera anterior, esa es la portada. ¿Ya? Así que está faltando hacer acá. Kimberly, ándate a insertar. Por favor, ándate a insertar. Ya. Abriendo, número de páginas. Vas a la derecha, a la derecha. Número de páginas, ahí. Formato del número de páginas. Formato del número de páginas. Allí haz clic. Donde dice iniciar en, haz clic a iniciar en. Dos, ponle ahí dos. Dos, sigue, 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 sigue jugando. Dos, dos. Dos, acepta. Ya. Así va a quedar tu proyecto, ¿ya? Quiero ver los márgenes. Leidy, arreglaste los márgenes. Márgenes. ¿Ya? Bien, ya está arreglado los márgenes. Seguimos, Leidy. A mis padres, ya. Agradecimiento. Bien. A ver, un ratito. Quiero ver, ahí no me. Antecedentes bibliográficos aparece acá, ¿y qué número? Leidy. Leidy, Leidy. Mira, mira, un ratito. El 2.41 está con minúscula. Tabla empieza con mayúscula. Cronograma empieza con mayúscula. Ese no, hija. 2.41. 2.42. Ya, tienes que corregir ello. No puede ir así. Ya. La C de cronograma mayúscula. La T de tabla mayúscula. Sus antecedentes bibliográficos dicen número 42. Vamos a verificar ahorita. 41. A ver, 41. Seguimos. Leidy, ¿qué pasó aquí en tu enumeración? Sube, 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 sube. Dice 85, 86, 87. El 89 ha quedado muy adentro. El 91 está muy adentro. Dale, dale una. Ya, igual. Ya está. Introducción, Leidy. A ver, para todos. La introducción y los agradecimientos van a 5 espacios de 1.5. ¿Dónde están tus 5 espacios de la parte superior? 5. ¿Cuántos espacios hay? Ahí hay 5. ¿Ya? ¿Ya? Autoridades, punto aparte. Autoridades, punto aparte. Ya, sigue avanzando. A ver, a ver, Leidy, Leidy, Leidy. Ubicación. ¿Dónde va a ser ubicado tu proyecto? ¿Dónde? En la avenida Tupac Amaro, pero ¿en qué cuadra? Ubicación 1.4. ¿Dónde? ¿En qué número? Avenida, calle, ¿cómo es? ¿En qué avenida? Ya, número. La avenida Tupac Amaro es larga. Dime tú dónde va a estar. Ponlo en rojo, ya tienes que situarme la dirección precisa. Ya, acá dice, ahora, en la calle 1.5, Leidy. ¿Cómo la calle Lima, la palabra Lima va a estar con minúscula? Yo no les he dado ese formato tan errado. Lima es nombre propio. Solo la L, mayúscula, nada más. Ya, ustedes sustentan, ¿eh? Ya, déjalo así. Sí. Planteamiento, hazle clic a planteamiento, hazle clic a planteamiento. Céntralo, centrado. Ya, me parece que planteamiento se ha bajado mucho, ¿ah? Cuando lo vayas, súbelo ahí, súbelo, si está muy abajo, súbelo. Ya, a ver, baja para ver. Ya está, ¿viste? Sigue bajando. Ya, a ver, planteamiento. Ya. A ver, a ver, después de proyecto, ese espacio, ¿para quién lo deja? Justificación del proyecto, la primera línea. Leidy, después de proyecto. No, 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 Leidy. Después de la palabra proyecto, ¿por qué está así? La justificación de este proyecto, la primera línea. Después de proyecto, suprímele ese espacio antes de ver. La palabra botica no necesita mayúscula. Acá en el objetivo general. Lo que sí va con mayúscula es Santa María, nombre propio. De Santa María. Y en general, ¿qué? Leidy, solo lo hubiese tomado y lo hubiese puesto a poner en mayúscula cada palabra, nada más. Leidy, solo va con mayúscula la S y la M. ¿Por qué le has puesto ahí en general? A ver, realizar los ámbites correspondientes para la apertura de una botica. ¿Favorece la salud y la economía de la población de Santa María? ¿Qué favorece? Antes de, después de botica, ponle qué. 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 Que favorecerá, favorecerá. Ya. En la salud y la economía. Acento. Ya. Equipar la botica con los medios para su funcionamiento y expendio de medicamentos. Ya. Sigue. No. Determinar. A ver, a ver. Leidy. Bueno, déjalo así. Quiero ver cómo está tu cuadro. Sigue bajando. A ver, el 2.31, ¿por qué está tan? Mira dónde está el 2.32. Ahí está bien. Sigue, sigue. Está bien. Ya. A ver, después de un ratito, un ratito, un ratito. Acá, en la última línea, dice, de usuario a final. Ya, ¿dónde está el punto seguido para que empieces con mayúsculas? Punto seguido, pues. Punto seguido después del final. Ahora sí. Acá, 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 acá. ¿Por qué la palabra ahí va con mayúsculas? Ahí no va punto, no necesita punto ahí. Ya. Sigue. Análisis. A ver, y arreglar. Bien. Vamos a ver tu análisis. Un ratito. Ya. A ver, déjame ver arriba cómo estás, si has mantenido unidades en y centena. Ya, el trescientos cincuenta y seis está muy adelante. Dale un, hace, un, al trescientos cincuenta y seis. Con la barra espaciadora, dale un, ahí queda. Lady, ya. Pásalo. Pásame tus diez gráficos. Ya, mira este, Lady. Este gráfico tres está demasiado grande. No puedes estar, hazle clic dentro del gráfico, hazle clic dentro ya. No, no, solo del gráfico. De la bola, ya. Redúcelo, redúcelo ahí. Ya, hija. No puedes estar este, presionando. Ahora sí. La baja. A ver, a ver, a ver, a ver, Lady. No, no, no. Estamos teniendo un error acá. Hazle clic a la pregunta cuatro. A la pregunta cuatro, hazle clic. A la pregunta cuatro, hazle clic. Selecciona la pregunta. Pon el cursor sobre la pregunta cuatro. Donde dice, le gustaría, ahí ponle el cursor. El cuatro tiene que estar, hija, al inicio, donde empieza tu barrita plomo en la regla. Donde empieza tu barrita plomo. Jálala, jálala la puntita de arriba. Sí, jálala, sin temor. Ya, la otra punta, la de arriba. Jala. Para el inicio. La puntita de arriba, jálala hasta el inicio plomo. Solo la de arriba, la primera, la de arriba ya. Y la otra, la de abajo, la vas a poner en la mitad, la mitad que sigue. A la derecha, jálala. Jálala la de abajo, jálala. Más, un poquito más adelante. No, no, no. La mitad del uno, más adelante. La mitad del uno, más adelante. Para el lado izquierdo, le dan desde el uno para el lado izquierdo. El inicio es derecho. El lado izquierdo es el otro lado. Ley, jala para el lado izquierdo esa punta. Jálala, jálala para el lado izquierdo. Para el lado izquierdo, jálalo. Jala la punta para el lado izquierdo. ¿No puede jalarla? Esa no, esa ni la muevas. Esa va a quedar siempre ahí. Esa izquierda me refiero. Jálala más, más a la izquierda, más. Más, más. Jálala, no más, jálala. Tú no te preocupes en la otra punta. Más. Ahí. Ahora sí, regresa la punta de arriba. No, no, déjala donde estaba. ¿Para qué la moviste? En la mitad donde la habías dejado. Ley. Esa, la otra, la de abajo. Ponla ahí. Avanza a la derecha. Avanza ahí. Avanza a la derecha. Un poquito más. Ahí. Y la de arriba, sí, déjala en el sitio plomo. La de arriba, déjala en el sitio plomo. Avanza, 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 avanza. Yo te... Ahí. Así va a quedar. No, déjala en el sitio plomo para que la mueves. Ahí. Y la otra, donde empieza la otra punta. Más a la izquierda. Más a la izquierda. Ley de la izquierda. Ya. La de arriba, donde corresponde. Ya. Así van a quedar. Están viendo todo lo que ha hecho Ley. Así van a quedar todos los formatos. Todo. Bien. Entonces, de esta manera van a trabajar. Ley. Acá donde dice tu cuadro de alternativa. La línea de alternativa, línea izquierda, tiene que estar a la altura de la pregunta. Tiene que estar a la altura de la pregunta. La línea del cuadro. Júntala hacia la altura de la... Donde dice le gustaría a donde empieza la pregunta. Jala. Ley. Tu línea hija del cuadro. La línea... Esa no. Ya. Esa tía. La otra. La otra. Esa línea. Jala. Jala. Hasta... Jálala nomás. Tú jálala. Te demores. Jálala más. A la derecha. Jálala a la derecha. Ya. Ese va a ser tu espacio. Bien. Ahora, esta línea de por ciento, jálala hacia la derecha. Jálala. Esta no, y jalala de medio. Entre frecuencia y por ciento. Jálala. Jálala. Derecha. 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 Ahora, la línea de alternativa. Jala la masa más a la derecha. Para que prueba de glucosa, atenta en una sola línea. Ya está. Así queda tu cuadro, ¿ya? Así va a quedar, aunque lo sigo viendo ancho, pero no sé por qué. Sube el cuadro uno. Sube el cuadro uno. Ves, estos gráficos están más chicos, ¿te das cuenta? Ya, a ver, ahí no me queda. Esta línea de por ciento, Lady, jálala hacia el lado izquierdo. Toma la línea de por ciento, la primera lista, a la derecha. Esa no, la otra. La de la derecha. La que cierra el cuadro. La que cierra, esa no, la que cierra el cuadro. Jálala a la izquierda. Jálala. Jálala. Está bien, esa es la medida, ¿ya? Está bien, Lady. Lo que vas a hacer acá, es este gráfico. Tu cien es lo único que se ha movido, ¿ya? Tu cien es lo único que se ha movido abajo. Ya, ahí queda. Lady, este gráfico tiene que estar a las mismas medidas del cuadro de arriba. Tiene que estar a la misma altura, ¿ya? Y te falta jalarlo hacia el lado derecho. Tienes que darle formato, pues, fija. Ahí, ¿ya? Está muy ancho hacia la derecha. Todos tus gráficos tienen que tener este orden. Todos, todos, todos. Mira dónde está la pregunta uno. Sube para, hazle clic a la pregunta uno. Mira dónde está. ¿Estás viendo que está empezando? ¿Estás viendo ese orden? Igualito. Es el mismo orden que te he enseñado en el otro. Y aplicas a todos tus 10 gráficos, ¿ya? Avance. A los 10 gráficos le aplicas lo mismo. Para que los círculos te puedan salir del mismo tamaño. Si no, te van a salir de diferentes tamaños. ¿Cuál es tu muestra? ¿Cuál es el tamaño de la muestra? 356. ¿Ya? Hazle clic a la palabra implementar. A la palabra implementar debajo de objetivo general. Ya. Ponlo en rojo. Ponlo en rojo porque este objetivo lo tienes que cambiar. ¿Recuerdas que lo cambiamos? ¿Te acuerdas o no que lo cambiamos adelante? ¿Ya? Leidy, tienes que empezar a subir esos espacios. Donde dice acá, la actividad número 3. Cuenta conmigo. Ya te enseñé ayer. Actividad 1, 2, 3. Actividad número 3. Y cuéntate actividades y cuenta 3. 1, 2, 3. Ya. Sube esa línea, súbela. Debajo de obtener la licencia de funcionamiento, sube. Sube esa línea. Súbela. No sube. Entonces, selecciona de obtener hasta minsa. Selecciona desde obtener hasta minsa. Desde obtener hasta minsa. Ándate a párrafo. Hija, yo te he dicho hacia minsa. Yo no te he dicho horizontal. ¿Dónde queda minsa? Minsa está hacia abajo, leí. Ya. Ándate a párrafo. Está con sencillo. Acepta, acepta. Está bien. Lo que yo quiero es que esa línea tú me la subas. Ese espacio entre funcionamiento, inscribir entre funcionamiento y presentación no tiene por qué haber. Anda aprobado en los demás. Anda aprobando el costado en funcionamiento. Anda a resultados y pruebe el tercero de resultados. Leidy, tienes que poner tu cursor después de la palabra y jalas hacia abajo. No funciona. Al lado de solicitud entonces, jalas hacia abajo. Al lado de licencia y jalas hacia abajo. Esa línea sube, tiene que subir. No puede quedar ahí por su espacio. Al lado de licencia entonces, licencia de funcionamiento. Hazle clic, jalas hacia abajo. Sube. 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 Ya, vas a tener que hacerlo. Leidy, necesito que leas. Hija, tú, este proyecto ya está en sexto y tiene que estar cero errores. Lee el resultado número dos. Dice, se aplicó y tabuló encuestas. ¿Por qué la palabra E empieza con mayúscula? Leidy, resultado número dos. Guíate. ¿Dónde estás? Leidy, mira. Esa fecha verde arriba, escúchame. Esa línea verde dice, objetivos, acciones, actividades, resultados, indicadores, evidencia. ¿La viste? Déjame ver la línea verde. ¿Por qué esta evidencia es con minúscula? Segundo resultado, leidy. Segundo resultado, leidy. Segundo resultado. Se aplicó y tabuló. ¿Por qué la palabra E está con mayúscula? Sube arriba la palabra E, en la. Con el cursor, andate con la barra de dirección para arriba. Ya está. Ya, sigue bajando. Tienes que subir esos espacios. Mira, aquí hay muebles y enceres. Ese espacio no puede quedar así. Trata de subirlo. Ya, ya no pueden quedar esos espacios vacíos. Tienes que aprender a hacer algo. Después de enceres, a ver, pon el cursor en la palabra enceres. Al costado. Al lado izquierdo. Enceres. No. Yo no te he hecho que lo seleccione. Te he dicho, pon el cursor después de la palabra enceres. Ya. Selecciona hacia abajo con el mouse. Presiona el mouse y selecciona hacia abajo. Ya. Al lado de adquiridos, entonces. Hacia abajo adquiridos. Ya. Tienes que ver dónde está fallando, ¿ya? Ándate acá en el objetivo específico número uno. Dice equipar la botica. Objetivo específico número uno. Sube la palabra equipar. Está muy abajo. La palabra equipar está muy abajo. Pon el cursor más arriba y suprime. Lady. Después de objetivo específico número uno. Está muy abajo. Muy abajo la palabra equipar. Sube la más arriba. Ahí va. Lady. Después de objetivo específico número uno. Equipar la botica. Sí, sí. No sube. Entonces, selecciona y ándate a párrafo. Debe tener un espacio muy grande. Selecciona. Ya. Ándate a párrafo. Está con sencillos. No sé por qué no te puedes subir. Lady. Yo envié un formato vacío en cuarto semestre. Semana número dos. Ahí está mi modelo. Y mi modelo no tiene estos errores. Porque si hubiera estos errores, el grupo anterior no hubiese hecho lo mismo que tú. Ya. Escúchame. Acá dicen el objetivo específico número uno. Equipar tu botica. Equipar tú o la. Será equipar la botica. Ya. ¿Por qué la palabra adecuado está con mayúscula? ¿Por qué la palabra funcionamiento está con mayúscula? Ya, sigue bajando. Lady. Yo el día de ayer he subido el video que le hice en la corrección a Ramos Yoselin. Y con Yoselin terminé muy agotada de tanto revisar su proyecto. Por lo visto tú ni has revisado ese proyecto. Y le he hecho las correcciones que te estoy haciendo a ti ahorita. Sí. A ver, tu objetivo número tres. Ya. Dice realizar. El otro verbo hacia el lado derecho es garantizar. El tercer verbo. A la derecha. A la derecha. Dice seleccionar profesional titulares. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es seleccionar profesional titulares? A ver, explícame. Seleccionar profesionales titulado. Ya, seleccionar profesionales titulado. Profesionales. Les, les, profesionales. Les titulado. Baja. Ya. Ya lo has arreglado esto. Bien. Sigue. Sigue. Ya. 9.957. Bien. Sigue. Ya. 11.327. Ya. 4.620. Menos. Ya sigue. Tu rentabilidad. Leite. ¿Dónde está el cuadro de rentabilidad? Esa fórmula. ¿Qué pasó? La perdiste la fórmula. La fórmula donde tienes que restar 4.620 menos 3.550 sobre 3.550 por 100. ¿Dónde está esa fórmula? Ya. Te falta la fórmula de rentabilidad. Sigue avanzando. Vamos ya. Luego de satisfecha, antes de sostenibilidad, es punto aparte. Sigue. Estratégico. Lleva acento. A ver, a ver, a ver. Ahí no más, ahí no más. Tercer. Tercera fortaleza. Dice, ubicación estratégica. Leite. ¿La botica es femenina o masculina? ¿Qué tendría que ir ahí? ¿Qué tendría que ir ahí? Ya. Sigue. La palabra de oportunidades, ¿por qué está con mayúsculas? Sigue. Leidy, Leidy. Leidy, Leidy. En tu índice, antecedentes bibliográficos están en el número 42 y a ti acá aparece en el número 40, sus antecedentes bibliográficos. Tienes que revisar el índice, no coincide tu índice. Ya, a ver, ¿cuál es el título de esta tesis? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Avanza. Hermosa, C. Ya, Martínez, L. ¿Por qué después del A en antecedentes locales hay un punto? Ya. A ver, Leidy, Leidy. Sube un ratito, sube. Ya es lo que no estoy entendiendo. Antecedentes, ¿qué antecedentes son estos? Sube. Sube, sube, sube. Ya, bien. Y a ver, a ver, a ver. No, no, no. Antecedentes, sube más arriba. ¿Por qué tienes 3.13? A ver, sube, sube, sube. Ándate a ver los antecedentes, ¿ya? Ya, 3.11 antecedentes internacionales, 3.12 antecedentes nacionales, ya sigue bajando. 3.13 son antecedentes locales. Ya, pero sigue bajando. Esta tesis es de Carhuachín Monge. ¿Dónde es la tesis? ¿Dónde queda el hospital docente más del niño San Bartolomé? San Bartolomé, pero es Lima. Hija, Lima no es Ica. Cuando yo digo antecedentes locales, hablo de la región de Ica. Así que saca esa tesis. No pertenece allí. Córrala. Porque es de Lima, no es de acá de Ica. La siguiente. Buenas prácticas. Ya, suprímelas. Suprime nada más, porra. Presiona el botón de suprimirle y limpiar. Lima tampoco va a Ica. Tienes que sacarlas, no pertenecen acá. Cuando hablamos de locales es Ica. Sea Ica, Chincha. Acá abajo tiene, ¿dónde es esto? En Lima también. En esto nacional de enfermedades neoplasicas en Lima tampoco corresponde acá. Suprímelo. Suprímelo. Y ponga allí, no se encontraron referencias. Lady, borra la A, borra la B, borra la C y ponga, no se encontraron referencias nada más. La B, borra la C y ponga, no se encontraron referencias nada más. ¿Y qué hace esa imagen ahí arriba donde no corresponde? Lady, no puedes poner imagen. Primero tienes tablar y después vas poniendo la imagen. Si ahora en cuarto no han puesto imagen, no hay problema. Lady, dale Control-Z, dale Control-Z, dale Control-Z. Presiona Control-Z en tu máquina. Otro Control-Z. Ya. Selecciona desde imagen hasta la fuente. Ya, córtalo, córtalo, córtalo. Anda a cortarlo. Allá arriba corta, sin inicio ahí se corta, corta. Ahora sí. Sube un poquito, sube, 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 ahí no más. Mucho bien, mucho bien. Bien. Seguimos, boticas y farmacias, sigue. La palabra botica no empieza con solo la B mayúscula, nada más. Lady, no puedes hacer eso. Tienes que aprender a ir arriba. No puedes estar borrando todo lo que te digas. Tú tienes que seleccionar. Selecciona la palabra botica, para que aprendas de una vez, botica. Ándate arriba donde están las dos A, al lado de ahí el 12, a día el 12. Al lado, al lado. Más al lado, ahí, ahí. Al lado, al lado, al lado, al lado. Al lado, al otro lado, a la derecha. Presiona ahí. Presiona ahí. Presiona. Ahí tú eliges. Si yo te digo tipo oración, la palabra solo se vuelve A mayúscula. Minúscula, todo minúscula, mayúscula, todo mayúscula. Con eso se trabaja. Para que no estés borrando todo. ¿Ya? Ya hija, sale ahí. Estoy empezando texto. La botica va con mayúscula. Ahí, tipo oración. Ya está. La botica va con mayúscula. Ya, sigue bajando. Leí. No, está teniendo problemas con el... A ver, sube, sube. Selecciona. Selecciona desde por otro lado. Selecciona desde por otro lado. Selecciona hasta abajo. Selecciona, selecciona. Baja, baja, sigue bajando. Ya está, ahí nada más. Ándate a párrafo. Ándate a párrafo. Está teniendo posterior ocho. Es anterior cero, posterior cero. Acá, acá donde dice anterior cero, posterior cero. Hija, posterior cero. Ahí. Acepta. Bien. Esto que estoy explicando es para todos los grupos. Ya en el grupo anterior no hice la corrección porque no se veían esos espacios. Los espacios se notan. Ya, Lady, tienes que tener en cuenta ello. Ya, sigue bajando. Ya. Bien. Presiona normas legales y baja hacia abajo. Norma, dale Enter, dale Enter. No, no, no. Dale Enter. No te he hecho... Ya, dale Enter. Más, 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 más. Ya, pon el cursor... Ya, ahí no me hay, no me hay. Sube, pon el cursor arriba. Más, más, más. Sube, sube más arriba. Tú solo, solo tú. Sube, sube muy bien. Sube, sigue subiendo. Déjame ver el texto de arriba, Lady. Ya. Ahí. Ahora Control-V. Control-V o pegar. Control-V o pegar. Con pegar. Pegar acá a la derecha. Ya, ahí está tu imagen. Ya, sube. Más arriba, sube. Y acá. ¿Dónde va? ¿Dónde está imagen número uno? Sube más arriba, imagen ya. Ya. La palabra N de número tiene que ir necesariamente con mayúscula. N de número. La N de número, nada más. Va con mayúscula. Ya. Botica también va con mayúscula. Todas las imágenes que usted anexe va con mayúscula. Si ahora no lo han hecho, no importa. Ya para hacer esto, si gusta, me ponen. Ya está. Bien. Así queda leyendo. Sigue bajando. Ahora, tu fuente. Ahí tienes que ponerle fuente dos puntos. Fuente dos puntos. Fuente. No, no, no. Solo la F mayúscula. Solo la F mayúscula. Dos puntos. Fuente. Fuente. Fuente nada más. Ya, dos puntos. Sube la dirección electrónica. Suprime. Suprime para que pueda subir la dirección electrónica. El HTTP, ponlo al lado de fuente. Ponlo al lado de fuente. No entra, no quiere ir al lado ya. Fuente dos puntos. Ya leí. Selecciona esa dirección electrónica. Selecciona desde fuente hasta allí. Ya. El párrafo allí es sencillo. En fuente el párrafo es sencillo. Y el arial es 10 o 11. Dale tu arial 11. Acepta. Dale arial 11. Más pequeño. Así queda. Para todas tus figuras que le has puesto, Leidy. Ahí dice Perú. No dice Perú. Leidy, solo tienes que. La U nada más era Perú. Ponle acento. ¿No sabes poner acento al Perú? Ya, como no sabes, le vas a preguntar a Google, ¿qué tecla tienes que usar para poner acento a la U? Sigue avanzando. Ya, acá estás teniendo problemas. Ahorita no lo vas a hacer porque ya también tengo que revisar otro proyecto más adecuado. Acá tienes que revisar espacios. De hecho, no estás guardando los párrafos. Después de la palabra jurídica, afine, funcionamiento, es punto aparte, punto aparte, punto aparte, hija. Ya, Leidy, revisas, revisas el texto, revisas que haya el párrafo anterior cero, posterior cero. No hay, no hay los párrafos. La palabra diremit, documento de la diremit, te estás leyendo la palabra diremit. Dijesa, tú has estudiado tres años con esos términos. ¿Cuándo has visto que diremit va con mayúscula, Leidy? Va con minúscula. Diremit va con mayúscula. Es cuando como que yo diga dijesas. Es como que yo diga sunar, sunar. Todo eso va con mayúscula. ¿Qué significa diremit, Leidy? Leidy, ¿qué es diremit? Estás en sexto. El jurado te pregunta, ¿qué es diremit? ¿Qué le vas a decir? ¿Alguien sabe qué es diremit? Dirección regional de medicamentos, insumos y drogas, MIS. Muy bien, Alex, muchas gracias. Leidy, esta pregunta te la pueden hacer fácil en la titulación. ¿De qué se encarga la diremit? ¿A qué órgano de control pertenece? ¿Qué vas a decir tú? ¿Pertenece a educación? ¿A dónde pertenece la diremit? Pertenece al Ministerio de Salud. Tiene la dirección regional de medicamentos, insumos y drogas. ¿Ya? Regional, porque la digemil es general. ¿Ya? Tenga en cuenta ello. Así como yo digo direzo, digo dijeza. Direza es dirección regional. Le pertenece a ICA de Salud. ¿Ya? Direza y dirección general es la digeza. De Salud es pertenece a todo el país y está su sede en Lima. Tienes que tener en cuenta ello. Sigue avanzando. Copia del carnet. La palabra es carnet. Yo estoy encontrando ese error en varios proyectos. Carnet, carnet de final. De final, carnet del carnet del... La L falta. Ajá, así. ¿Qué pasa? Leiria, carnet es con minúscula. La T. Del. Le borraste la L. Del. Así queda. Carnet. Es lo correcto. Así. No necesita mayúsculo. No necesita acento. Ya, Ica, sigue. ¿Qué pasa? Ya. Sigue. Ya. Y esta imagen es la imagen número dos. Si la uno, tú has puesto botica. Tú mismo me has traído esta imagen de botica. Tienes que decir, ¿qué es eso? Pues, ¿qué es imagen? ¿De qué trata? ¿A qué se refiere esa imagen? Ya. La fuente, ¿sabes qué tiene qué? ¿Esa imagen es de una botica? ¿No es una autorización? Documentación para... Autorización para crear una botica. ¿No será esa imagen? ¿Qué imagen es? No sé qué figura es esa. Ya. Ya está. Dos puntos. Ley, dos puntos después de dos. Imagen número dos, dos puntos. En la imagen número uno, entonces le vas a poner imagen todo con mayúscula, ya para que haya orden. Ley, tú dices condiciones sanitarias o condiciones sanitarias. ¿Cómo es lo correcto? Ley, es condiciones sanitarias. Estamos hablando de plural. Yo no puedo decir condiciones sanitarias, ni puedo decir condiciones sanitarias. Condiciones sanitarias. Sigue. Corrige la fuente. Ya está muy grande y está demasiado larga la fuente. Sigue avanzando. Tienes que tener en cuenta el interlineado, está muy largo, no es así el interlineado. Hay unos espacios que están sobrando aquí en el proyecto. Sigue. Sigue. Ya sabes que tienes que cambiar la imagen y decir qué imagen es. Y también corrige la fuente. Avanza. Sigue. Ya sigue. Leidy, las buenas prácticas, ¿qué tamaño de letra es? Selecciona y fíjate qué tamaño de letra es. Ya. Esto va todo con mayúsculas. Ya les he dicho, cuando tomamos un tema general, todo el tema va a centrar de mayúsculas. Leidy, no, sube, 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 sube. Pon el cursor adelante de contribuir. Pon el cursor adelante de contribuir. Ya, ¿qué te expliqué ayer? ¿Cuáles son tus márgenes de hoja? Hasta arriba, hija. Mira dónde empieza tu cursor, dónde debe de empezar tu regla. Tu regla, dónde tiene que empezar. Leidy, no, tu regla, cérrame eso. Fija, cierra eso. La regla. Ya, contribuir tiene que estar al inicio del punto plomo. Ya. Ahí son tus márgenes de hoja. Leidy, veo raro tu proyecto. Ingresa otra vez, por favor, a márgenes, ¿ya? Ingresa márgenes. Márgenes, al final. Izquierdo, ¿cuánto es? Allí, ¿cuánto es? Ya. ¿Ya? Ya, ahora sí, sigue. Finalidad, solo la F mayúscula. Después todo minúscula. Tienes que jalarlo al lado, ¿ya? Tienes que jalarlo a un costado y iniciar donde empieza lo demás. Igual, ello lo tienes que jalar, ¿ya? Luego lo jalas a ese costado. Sigue bajando. Leidy, la palabra definición de términos básicos, solo la D empieza con mayúscula. Los términos BAT, solo la D con mayúscula. Tipo oración, no te da. Dale minúscula y le das tipo. Minúscula, minúscula, dale. Dale minúscula. Y ahora dale tipo oración. No te cambia. Entonces cambia nomás la D, pues, hija. No te acepta, la D nada más. Ya está. Las palabras van en orden alfabético. ¿Ya? Tienes que empezar por A, B, C. Acá no estás empezando así. No he visualizado en tu proyecto las funciones del técnico en farmacia. ¿Cuáles son las funciones? Eso te falta completar en marco teórico. ¿Ya? Funciones del técnico en farmacia. Sigue avanzando. Entra, demostración práctica. Está muy arriba. ¿Ya? 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 Ya se bajó demasiado también. Ya, ahí déjalo. Luego lo revisas cuando le bajes el Zoom a Word. ¿Ya? Lady, ¿ese es el título de tu proyecto? Yo te aseguro que ese no es el título de tu proyecto. No era para la población de Santa María-ICA. Así decía en el distrito de ICUBICÓN en Santa María, no. El título del proyecto Lady es igual a la cortada. Al 1-1 y 4-1 tiene que decir lo mismo en el proyecto. Y acá yo no veo lo mismo. Ponlo en rojo para que lo revise. Al día, punto, aparto. Lady, tienes que reformular tu misión ya. Tu misión más parece un plan estratégico que una misión. Dice, nuestra botica ofrece medicamentos de marca. No es que tú no puedes poner en una misión personal. Tú tienes que hablar de personal que es personal preparado, con capacidad humana, capacidad gerencial. Pero no así. Vuelve a replantear tu misión. Céntralo. Céntralo. Céntralo, ¿ya? Céntralo. Ya, céntrate. Está muy abajo también ese punto. Se ha venido muy abajo. Oprime ahí. ¿Vuelve a replantear tu misión? Lady, conclusiones es 5.1. Está faltando ello. Cinco puntos. Va arriba en romano. Va arriba en romano. Se dice, conclusiones, recomendaciones y propuesta profesional. Debajo va 5.1 conclusiones. Solo la C mayúscula. ¿Ya? Está faltando también que te digan números romanos arriba. Conclusiones, recomendaciones y propuesta profesional. Te está faltando ello. Ya, lo vas a completar. Solo la C mayúscula. Selecciona de la O a la S nada más y dale minúscula. De la O a la S y le das minúscula y ya está. La C mayúscula. Necesitas espacios. No tiene los espacios. Las conclusiones no se numeran. Las conclusiones van en viñetas. ¿Ya? Sigue bajando. La palabra Santa María, la S nada más mayúscula, la M mayúscula. Nada más. En el, en tu conclusión número 5, la palabra Bocica no necesita mayúscula. Selecciona los dos. No, 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 no. Ándate a. Ahí no, hija. Ahí. Poner en mayúscula cada palabra. Poner en mayúscula más abajo. No, lady. Ahí. Ya no te vas a ir porque ya le dice mayúscula. Ya. Así va. ¿Qué tamaño de letra estás usando? La palabra Bocica. Conclusión 5. No va con mayúsculas. Seguimos. Tienes que revisar, ¿ya? Tienes que revisarlo, lady. Tienes que ordenar los tamaños, el tamaño de letra. Sigue bajando. Vamos a repetir. De conclusiones va en viñeta. No va en numeración. La recomendación es el 5.2. Sigue bajando. Sigue bajando. 5.3 es propuesta, ¿ya? ¿Qué ha puesto en tu propuesta? A ver, baja. Sigue bajando. No va en más. Sigue bajando. Sigue bajando. Gracias. ¿De dónde has sacado tu cuadro de matriz? Yo nunca he utilizado cuadro de matriz, dice matriz de selección. ¿Dónde has usado cuadro de matriz? Ya, corrígeme. Sigue. Mira, ¿por qué se está saliendo tu cuadro? Ya, tienes que, no puede ir así, ya. Tienes que reducir el tamaño de letra. Reducir el tamaño de letra mejora tu cuadro. Este árbol está en hoja horizontal, ¿no? Estaba así, se ha movido. Ya, baja entonces. Me parece que estaba en hoja horizontal, por eso es que está así. Tienes que leer ya, Santa María, por ahí está con minúscula. Corriges también la página 77, se te ha pasado un 6 de más. Eso ya lo haces después. Te vas a fijar la página 77, en el texto, en la penúltima, terciava, fila, terciava línea final, ahí hay un error, ¿ya? Mira, yo he estado mirando, sino que estaba contestando la llamada de la delegada de sexto, que tengo ahorita clases a las 6 con enfermería, y me he dado cuenta y no te podía decir nada, mira. Justo te dije tercera. Ya, pues, Lady, ahora, escúchame. Te está faltando... Lady, te está faltando... Te está faltando revisar tu cuadro 2.41. Te está faltando revisar el índice. Revisar la ortografía. Revisar los párrafos. Plazo final con diapositivas el día lunes. ¿Ya? Plazo final te digo porque ya está como la cuarta vez que te reviso tu proyecto. Ya tienes que seguir las indicaciones. Yo estoy que te hablo, te hablo, te hablo, te digo. Mira, nada te falta. Ya para ahorita terminas. Y ese proyecto tiene que estar cero errores. No puede pasar un proyecto de titulación con esos errores que estás teniendo. Errores de espacio, errores de párrafo, de error de título. Todo ello revisas. Y también organizas tu carátula. La carátula ya se las habría enviado su delegada. Ella tiene el nombre y la promoción y todo lo que dice a pedidos. Bien, Lady, si gustas puedes quedarte a revisar, a mirar lo que voy a revisar, lo puedes retirarte para que vayas avanzando tu trabajo. Bien, disculpen, cuarto, regresamos. Alguien me solicitó que le haga la revisión de su proyecto. La idea de revisar los proyectos es que ustedes vean y vayan comparando. ¿Qué les está faltando? ¿Y qué tienen que mejorar en sus proyectos? ¿Quién desea que la revise? Creo que fue... No recuerdo. Mis, disculpe, yo, Romucho, woman and lady. A ti ya te lo revisé y quedó bien, ¿recuerdas? Ah, sí, mis, no me faltan las fotos. Ya, Lady, a ver, solo las fotos para ver si lo has ordenado, porque yo recuerdo que ya de esta ola había revisado el punto, sí me acuerdo por qué. ¿Sabes por qué me acuerdo de tu apellido? Porque tengo también una señorita en cuarto edificio, te da que te tiene tu apellido, Romucho. Yo les estaba... Listo, disculpe, la foto todavía no la he subido, todo hasta el quinto, todo he subido, me faltan las fotos. Ya, Lady, tienes que poner la foto, ¿ya? Como su compañera que ha presentado hace un momento, Bernahola, ella se ha tomado una foto tabulando, tabulando con su computadora. Tú también puedes hacer lo mismo, si es que te falta foto, ¿ya? La pones allí, ¿ya? Pero no dejes ese espacio vacío. Ya, Miss, gracias. Ya, entonces, Lady, ya estaría subiendo tu proyecto. La portada ya la tienen porque ya la envié, ¿ya? Igual completas la portada y ya estaría listo tu proyecto para que lo subas a la presentación. Bien, ¿alguien más fue de esta ola que necesitó que la revise? Miss, yo, Cuba. Sí. Uy, están con músico acá. Sí, sí, ya, hija. Sí, ya, hija. Sí, ya, hija. Sí, ya, hija. Mis Dime Cintia Ya, ya se ve tu pantalla Mis, una pregunta Si, te escuchamos Mis, ya le mandé a su whatsapp El nombre de mi compañera y el mío De Nathalie Mi whatsapp Ya, yo quería que lo mandes acá al chat Nada más, ya hija Al chat, porque estoy haciendo la revisión Ahorita termino con Cintia Y voy a seguir pidiendo nombres Me han debido de mandar esos nombres completos A través de su delegada Y así, empezamos Primero, revisa los márgenes, por favor En disposición, revisa los márgenes Disposición, hija arriba Al lado de inicio, enciatar, diseño, disposición Más a la derecha Entonces, ya, ahora sin márgenes Bien, empezamos, hija Bien, empezamos Un ratito Déjame revisar antecedentes A bibliográficos ¿Qué número está en el antecedente bibliográfico, hija? Capítulo 3 Capítulo 3 Uno, ya, más abajo Ya, está en el 35, ya Bien, para revisar el orden Sigue ¿Te falta completar introducción? No hay introducción ¿Dónde está la introducción? En la introducción tienes que hablar de tu proyecto en sí ¿De qué trata? ¿Ya? ¿Mis, esto no es suficiente? No, hija Eso es la descripción de los capítulos Tu introducción ¿A qué se refiere? Se ha bajado mucho identificación ¿Su proyecto dónde es? En Guadalupe, ¿no? Sí, mi, sí En el 1-3 ¿Quiénes serían tus beneficiarios indirectos? 1-3 Cintia, beneficiarios indirectos Y la población del distrito de Guadalupe en general No sería población iqueña Después del centro y población Después del centro y población Del distrito de Guadalupe en general Del distrito de Guadalupe Minócula Del distrito de Guadalupe en general De Guadalupe Ya Ya Ahora fíjate que entre la palabra centro y Hay un espacio de más Le, hija Después del centro Beneficiarios indirectos Y ahora Ubicación está muy abajo Dirección ¿Dónde va a funcionar? 1.4 ¿Ya dónde, pues, hija? ¿Dónde es ese Nuestra señora de Guadalupe? Calle, avenida, manzana, lote Tú tienes que poner una dirección fija ¿Ya? Sigue con rojo Seguro para que lo corriges Avance Se ha tirado un pedo La cochina esta Yo no me he tirado Sí, yo no me he tirado Vergüenza de mierda Anda, anda Quiero leer un ratito ¿Ya? Déjame leer uno Ahí, ahí, ahí Ya Que la mayoría de los encuestados No se ha quedado Me consume un tipo de producto ¿Ya? Hija, mira lo que vas a hacer Puedes seleccionar Hazle clic dentro del gráfico Donde están los números Dentro del gráfico Donde están los números Puedes hacerlo O es imagen No puedes, ¿verdad? Es una imagen No, a mí No se puede O se lo pasan por imagen Han debido de pasarlo Para cualquier error Así lo dejarán Yo te iba a darle El color más oscuro El tamaño de letra Para que en sexto Cuando se pase Esta Este gráfico A una diapositiva Se vea mejor Ya ni modo Sigue avanzando Sigue avanzando Todo tu gráfico Ahí lo vas a dejar Por ahora ¿Ya? El ¿Qué pasó? Cintia Tu tamaño de muestra Te falta Poner la fórmula Esa fórmula Ustedes la encuentran En el modelo Que les envié ¿Está su compañera? ¿O desapareció? Mis, pero yo he visto El modelo De proyecto De farmac Del proyecto Que usted envió Y no está eso Mis, yo también Intenté buscar Esa fórmula Igual no está Si no está Lo dejas así Ya lo completaremos Luego Pero me parece Entonces Si no se lo envía ahí Se los envía en el archivo Tampoco No lo he visto ¿Quién estaba compartiendo Pantalla? Cuba, ¿no? Cintia, mis Sí, ahorita voy a compartirlo Seguro está fallando A ver, escúchenme Ya he hecho las revisiones De proyecto Ustedes tienen que seguir Ese orden Lo que necesito Es que ahora En cuarto Ustedes suban El proyecto A la plataforma Yo tengo que presentar Un informe De quienes han presentado Proyectos Y quienes han seguido Las indicaciones Al menos En los proyectos Que estoy viendo Y los que revisé También la semana pasada Ustedes tienen que Mantener la estructura ¿A qué estructura Me refiero? A los cinco capítulos Que tiene A los capítulos Individuales En cada hoja A los puntos Que se les piden Necesito Que lo suban Hasta el día 26 Creo que está El plazo allí puesto ¿Por qué este informe? Mi compañera Cintia Está prendiendo Su laptop Se le ha pagado Pero ahí la está Prendiendo Para que lo comparta Dice Mi sobre el archivo Usted la clase Pasada Me estaba diciendo Que no hemos Agarrado El modelo De proyecto Que usted mandó Y mi compañera Sí lo ha Sí ha tomado Ese modelo De proyecto No lo tienen Pues hija Yo ahorita Justo eso Les iba a decir Alex No, no Primero observa Hija Primero observa Y luego opina Mira Este plan de acción Que ustedes Están presentando Yo nunca Se los he puesto En color Anaranjado Y nunca He hecho Mi plan de acción De manera Vertical El plan de acción Es horizontal No es vertical Y ahorita Lo que ustedes Estaban presentando Era horizontal Era vertical Y yo les iba a decir No es el modelo Y se fue La conexión Pero ahora Vas a observar Cuando tu compañera Lo presenta O ese no es el proyecto Es un proyecto Como ella empezó Lo que es Llenar el proyecto Mis Ella me dijo Yo hablé con ella La vez pasada Y me dijo Que ella lo había tomado Del modelo Que usted le había dicho Pero los Marta Yo he presentado Modelo horizontal Ese plan de acción Es horizontal No es vertical Es horizontal Y no tiene color Ah yo se lo puse El color Mis Discúlpeme No va color No va color Igual la ley Me he olvidado Decirle que retire Los colores Ahora le voy a hacer Retirar el día Lunes Que tengo que hacerle Otra revisión A su proyecto Ya vamos a seguir Revisando Hasta donde he visto Está manteniendo La estructura del proyecto Hasta donde he revisado Pero lo que viene El plan de acción No El plan de acción Es vertical Es horizontal Y ustedes lo tienen En vertical Ya hija Vamos a esperar Entonces Decía de que Necesito Sí Te puedes compartirlo De que necesito Que presenten El proyecto Ya Para poder Aprobarlas Les dije Que una condición De aprobación Del proyecto Era presentación Del proyecto De la estructura Y de acuerdo Al formato Que se les ha dado Ya Este plan de acción Cintia ¿Por qué Lo has hecho Vertical? Cintia Este plan de acción No es vertical Es horizontal Mis disculpas Si no Como me había sobrado Hojas Está Tiempo de borrar Este Se puso En así Mis Este justo ahorita Cuando estoy Este Borrando unas hojas En blanco Se me puso así Se te ha puesto Horizontal Ya Sigue entonces Lo tienes que pasar A vertical Ya Perdón Lo tienes que pasar A horizontal Ya A ver La palabra Salas Es con mayúscula Ya S de salas Ya Revisas eso Cronograma Cronograma Ven la siguiente hoja Ahora Allí En cronograma De actividades Es 2.42 Borrar el punto Inicial Que tiene Ya sigue Acá tienes que Reducir espacios Ya Para que quede Más junto Tienes que darle Interlineado Les dije que Dentro de los cuadros Le podemos dar Interlineado Dentro de los cuadros Ya Le tienen que dar Interlineado Sencillo ¿Cómo hago esto? Me estás escuchando Interlineado Sencillo Mira tu 950 En impresora Porque está De esa forma Ya Lo revisa Sigue avanzando A ver Selecciona Cálculo De rentabilidad Punto B Qué tamaño De letra Tiene Cálculo De rentabilidad En el punto B Qué tamaño De letra Tiene Ya Seguimos Ya vas a tener 5000 A ver A ver A ver No 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 Cintia No estoy Entendiendo Sigue Sube 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 Para ver Sube A ver 4200 De qué Ustedes Van a tener Tres profesionales Técnicos En pago De profesionales ¿Van a tener Tres? Yo les maté Con eso Bien Tú vas a gastar 5310 Sí No te va a gastar No te va a gastar A ver Voy a ver Tu gráfico Tu fórmula De rentabilidad Baja Para ver La fórmula De rentabilidad Lady Si tú vas a ganar 1260 ¿Cómo vas a gastar 5000 soles? Es como que tú lleves 100 soles a totus Y tengas que pagar 300 ¿Con qué vas a pagar? El ingreso Es la cantidad Que yo gano Y el ingreso Es lo que yo gasto Tú no puedes gastar Cuatro veces más De lo que ganas Si tu ingreso Es 1260 ¿Cómo vas a gastar 5000 soles? Reformula Ese cálculo De rentabilidad Si no lo entiendes Revisa los videos Que están colgados En internet Avanza A ver A ver A ver Un ratito La palabra es Asequible Es lo correcto Y aprecio Asequible Es así A ver Ayúdenme ¿Cuál es lo correcto? Ahora ustedes dirán La misa está revisando Muy rápido Asequibles No encuentro Asequible Encuentro Asequible Asequible ¿Ya? Acesible Acesible ¿Ya? A ver Lady Lady Sigo con Lady Cintia Cintia ¿Cómo se llama Tu jarabe? Nutri Sang Mis Le falta la K ¿Verdad? Mis Le falta la K Sí Le falta la K Pues es tu jarabe ¿A dónde me he ido? La K De kilo Tengo entendido Que ustedes me hicieron Corregir Nutrizan por Nutrizan Pues no sé Si el error Ha sido de Ale O el error Es tuyo ¿De quién es el error? Cintia Le falta la K De kilo Donde dice El jarabe Nutrizan Arriba Vamos arriba La última La última amenaza La del final Dice El mare Es marketing El Mayúscula Mar Mar La K De kilo Marketing La K Minúscula Ya Sigue avanzando Estás empezando Luego de titulada En su tesis titulada La A Empieza con mayúscula La A De análisis Ecuador Nombre propio Este es no Ya Avanza Bases teóricas Baja 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 Por favor Cintia Tienen que revisar Los espacios Ya No se encontraron Referencias Está muy abajo Ya En propiedades Generales Tienen que revisar Los espacios Ya Lo van a hacer luego Revisan los espacios El párrafo ¿Cuál es el párrafo? Está con doble Cero cero Ya Arriba también Anterior También Te faltó anterior No lo has hecho anterior Ándate a párrafo Ándate a párrafo A ver Cintia Esto es Anterior cero Posterior cero Interlineado doble No estás manteniendo Tu anterior Tu anterior Está en automático Tu anterior Debe decir cero Y tu posterior Debe decir cero Cero también Debe decir allí Ya Eso es para todo El proyecto Lo revisan Jarabe simple Jarabe aromatizado El santo A ver Escuchen Ustedes no pueden Empezar a poner El santo De manera directa Tienen que poner Uso de plantas Medicinales En la elaboración De jarabe Y pones el santo Santo ¿Qué más es? Y sangre de grado ¿Verdad? Más abajo Antes de santo Allí Tienes que poner Uso Antes de santo Antes de santo Antes de santo Más arriba ¿Dónde está santo? Ahí Tienes que poner Todo en mayúsculas Uso de plantas Medicinales En la elaboración De jarabe Eso déjalo No lo borren Sobre ello Pongo Uso de plantas Medicinales Uso de plantas Medicinales En la elaboración De jarabe ¿Está segura Que está bien Escrito Todo eso va Con mayúsculas Todo El santo También va Con mayúsculas Vas a empezar A hablar De cada uno De ellos Ya está Ahora sí Baja Ya Ya la miel Igual Mayúsculas Historia Va a un costado Y no No lo bajes Historia No puede ir centrado Y tienes espacio Arriba Para que suba Historia Sube Ya Escúchame Luego de miel Ya no suba Luego lo revisa Luego de miel Estás iniciando Con mayúsculas No puedes iniciar Un texto Con minúsculas Todo texto Se inicia Con mayúsculas Luego de un punto Mira arriba Para que Es un fluido Como inicio Son cosas Que ustedes Tienen que revisar Yo no puedo estar Perdiendo tiempo En hacer revisiones De ortografía Esos son Es ustedes Yo lo que tengo Que ver Para que Si está bien Si hay orden Si hay los puntos Que tienen que tratar Pero ortografía Esa no es mi función Tipo va a un costado Solo va En la parte central Los temas generales Y en mayúsculas Después todo va Todo va Hacia el lado izquierdo Y solo va en mayúscula El inicio Nada más La palabra Terapéutico Porque está con mayúsculas Ya Ya Sigue avanzando Sigue avanzando Definición De términos básicos Se falta Centro de elaboración Espeño De Jarebe Base San Quimiel Nortizan Ese no es el título Ese no es el título Que ustedes me han dado ¿Cuál es el título? No era para el centro poblado ¿Era ese o estoy equivocada? No me hizo Así era el título Ya Seguimos entonces Mira donde está tu palabra Para tu palabra ofrecerla Tienes que arreglar ya Eso tiene Eso no puede ir ahí Centro tampoco puede ir ahí Después lo arregla Sigue avanzando Ya Propuesta Pasa la siguiente hoja ¿Ya? Anexo va solo centrado No va pintado De esa manera El cuadro ¿Ya? No va pintado El cuadro Anexo va centrado En una sola hoja Matriz de selección Iría la siguiente hoja Anexo va centrado Centrado en media hoja Centrado en media hoja Ahí Muy bien Matriz Ya está Le sacan los colores Al gráfico Ya Elaboración hija El error es tuve Elaboración es con V Con V Ve labial Ya Ya les está faltando fotos Pero todavía te faltan hojas Ya A ver ¿Quién es quién? A ver Ale Para conocer a Ale ¿Cuál es Ale? Ya está Alexandra Muñoz Alexandra Ramos Asumo que es con mayúsculas Sigue bajando Baja Después vas a hacer la corrección Baja Igual Cuba Quintanilla ¿Y dónde está tu maya Cintia? Sigue bajando Eso lo vas a hacer luego ¿Dónde está tu maya Por cabello? Mis No me encuentro En las condiciones Adecuadas Para O sea Para Llevar mi maya Pero lo normal Lo puedo cambiar de foto Mis Ya normal Eso sí es verdad Bien Miren Yo soy muy observadora Señorita O sea Ustedes a mí no me van a dar No me van a poder decir Lo contrario Pregunté Cintia dos veces Si ese era el título Y tú me dijiste Que sí Déjame decirte Que ese no es el título De tu proyecto No hace mucho El título Me han puesto Lo siguiente Centro de elaboración Y expendio De jarabe natural Arras de San Quimiel Los Guizán Para la población Del centro poblado Nuestra señora Guadalupe Y cintura Salas Guadalupe Ese es el título ¿Ya? Que ya lo envié También al grupo No es el título Que tú estás mencionando Bien Espero que no se hayan Desanimado Con la revisión Ustedes tienen que hacer Esa revisión De verdad que Hemos avanzado Yo creo que sí Pero necesito Que ustedes Levanten observaciones Todavía tienen cuatro días Para la presentación Del proyecto Ahora Está Su delegada Girden Te voy a reenviar Te voy a reenviar Te voy a reenviar Hija El archivo Que me enviaste Hace un momento Con los grupos Que ya cumplieron Algunas de ustedes Me han enviado A mi WhatsApp Yo no lo voy a pasar De mi WhatsApp Esa era la tarea De ustedes Hace dos semanas Atrás Que envié el archivo Para que cumplan Con su delegada Y le envíen a su delegada Los títulos De los proyectos Títulos Que mi idea Era hoy día Corregirlos Pero como todos No han cumplido No se puede Realizar la tarea Cien por ciento La presentación Como les dije Es hasta el veintiséis Veintiséis No sé si alguien Ingresó a la plataforma Ahí está la fecha Límite de entrega Y también Lo puede subir Solo un integrante De proyectos Por favor Quiero que entiendan Algo Y orden Hazle conocer Lo siguiente A tus compañeros Necesitan Subir el proyecto Porque si ustedes No suben el proyecto No va a haber Notas que avale El trabajo Una de las características De este curso Es la presentación Del trabajo De aplicación profesional Entonces Si no hay esa presentación No voy a No voy a tener Notas Alguien Otra vez No voy a tener No voy a tener Notas que poner ¿Ya? ¿Girden? ¿Alguna pregunta? Mis, entonces Usted ya no va a volver A revisar los proyectos No, yo ya los veo En la plataforma Ya con las revisiones Que he hecho A los que han estado Ingresando Los que han estado Ingresando a la plataforma He revisado Proyectos en línea Lo que sí me faltó Revisar es el marco Teórico Pero ese marco Teórico Luego se puede Se puede mejorar En cuarto ¿Ya? En eso No duden Ustedes tienen que Tener el proyecto Con todas las indicaciones Que le he dado Las mejoras Se van a realizar En sexto semestre Yo lo he revisado Este cuarto Alfa A Bernaola Ramos A Mejía A Zúñiga Son Ayauja Bernaola Hernández Cuba Quintanilla Fernan Guardia Rojas Muñoz Payín Pasache Pérez Quispe Palacio Romucho Guamaní Y Tabo Adilario Son quienes yo he revisado Aquí en aula Porque ese día Que he hecho la revisión Han estado presentes En el Zoom ¿Ya? Entonces Esa era la idea Revisarles Para que ustedes vean Vean que les estaba faltando Y nos quedamos En el punto de conclusiones Me parece Que ya es el punto final Y que también Los tienen que completar Yerden Entonces No hay ninguna pregunta ¿Alguna consulta De parte de los Integrantes de este Zoom? Mi Buenas tardes Mis 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 Este Sí La semana pasada O la clase pasada Usted sí nos revisó Pero Pero Lo hemos corregido Porque usted también Nos dio Bastante Eh Puntos por corregir No sé si esta vez Aún nos falta Mis Pero Ya se ha corregido Lo que usted nos había mencionado Y no sé si lo podía Mirar así como usted ya Así como está Con las correcciones Que has hecho Escucha mija Con las correcciones Que has hecho Ya debe estar bien No subes nomás No te preocupes Por ese lado ¿Ya? Esa era la idea De hacer las correcciones Si les va a quedar De repente Algo que mejorar Va a ser en seis Pero yo lo que quiero Es ya la idea De ustedes Que esté fija Y que esté detallado Lo que ustedes desean Para Eh Como proyecto De articulación Ya lady No se sube Lo así Sin temor Lléname la La portada Y suben sus archivos Bien Todavía tenemos Un semestre más Para hacer los cambios Que se vean pertinentes ¿No? Por ejemplo Yo el primero que he revisado Si lo veo bien adecuado El proyecto Lo veo bien ordenado Bien Por ahí que le faltó La propuesta Pero eso pues No lo van a hacer ahorita ¿No? Yo no les voy a pedir A ustedes Hazme la propuesta De tu shampoo Hazme la propuesta De tu crema Hazme la propuesta De tu jarae Porque Todavía le falta La práctica En ello Entonces Que está la idea Está muy buena La idea Ya En completar Esa parte Estoy segura Que lo van a lograr En sexto semestre Bien Voy a pasar La asistencia Ya A ver ¿Quién ha anotado? Saldaña Mejía Espejo No había No había No había Allí No había Vernaola Ramos ¿Quién más se saca en el grupo? Alla Fernando Hernández, Donaire, Fernández Asencio, Pasache Chanca, Gispe Palacios, Cuba Quintanilla, Romucho, ¿de qué me olvidé? Mío, Miss, de Guardia. Guardia. Nathalie, bien Nathalie. Sandra también está, no, Guamán Medina, Sandra. Andrea, ¿me llamé? Pa' allí. Bien, jóvenes. Bien, no hay más consulta ya, el día de hoy estamos concluyendo nuestro semestre. Ya, ya te anoté, ya te anoté. Miss. Te escuchamos. Bien, buenas tardes, tengo una consulta. Dime, hija. Con respecto al último trabajo que dejó de las conclusiones y recomendaciones, encima de ese título se pone algo o solamente de frente se pone los contenidos de cada uno? Y las conclusiones de cada uno, así como está, hija. ¿Ya? Así como está. Bien. Ya, Miss, gracias. A ver, ¿cómo? En antecedentes, en antecedentes locales que usted me ha dicho que pongan los encontrar referencias, ¿puedo buscar y colocar de la Universidad de Ica? Sí, Neri. En contra de 50 tendría que ser de las universidades de Ica. En este caso sería de la San Juan, en su tiempo que fue a las peruanas y San Luis Gonzaga. Pero recordemos que la única que tiene farmacia es la San Luis Gonzaga. Entonces es la que aproximadamente te puede dar algún tipo de información. Ojalá que encuentres. Entonces, ya los que he leído, por ejemplo, en sexto, en sexto semestre, una sola tesis del 2015, que es sobre la, algo de la preparación de aspirina, es la única tesis que han encontrado en sexto semestre los alumnos referidos a la Universidad de San Luis Gonzaga. Ya, la única en farmacia. Por si acaso te aviso. Bien, jóvenes, con la confianza entonces en que ustedes van a completar su trabajo para el día 26, no dejen de subir, Girdin, hazle saber ello. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, la dirección tiene que emitir una resolución de preaprobación de proyecto. Eso se hace en cuarto. Con el informe que yo tengo que presentar. Con ese informe, con esos títulos que solicité que llenen y nunca mandaron sus títulos. Con esa hoja anexada. ¿Y por qué tiene que estar en la plataforma? Porque la coordinación verifica la subida de proyecto. ¿Por qué les digo verifica? Porque cuando esos proyectos han sido de manera física, cuando han sido clases presenciales, ustedes tenían que presentar ese proyecto con una solicitud anillado, con un CD dentro de un sobremanila. Así es la presentación en físico. Pero como ahora no hay esa presentación en físico, ustedes lo tienen que hacer en la plataforma. Y esa es la verificación que entrega. ¿Por qué? Porque va a subir la coordinadora y va a contar el número de proyectos que hay. Porque yo digo que en el informe que estoy presentando 15 proyectos, tienen que estar los 15 en la plataforma. Por eso les estoy haciendo saber también que solo uno de ustedes puede subir. Si suben dos, la coordinadora va a tener a la mano la lista que yo envío. Y va a poder verificar, pues, si hubieron dos subidas del mismo proyecto. Entonces, entiendan ello. No es que a mí se me antoja que ustedes suban a la plataforma. No. En tiempos presenciales, esto se hacía así. Dentro de un sobremanila, con una solicitud dirigido a dirección para la preaprobación del proyecto. Entonces, como no hay un físico, se tiene que hacer virtual, como lo he hecho el semestre pasado con enfermería. Ya, entonces, de esta manera funciona. Tienen que hacer esa fecha para presentar el plazo. De no haber proyecto, van a tener que volver a llevarlo a unidad didáctica el otro semestre. Y eso tenemos que evitar. ¿Ya? Que ustedes vuelvan a llenar el proyecto para la próxima semana. ¿Ya? Bien. ¿Alguna otra consulta? Miss, buenas tardes. Disculpe. Acerca de la entrega del proyecto, que es el 26 de este mes, ¿se va a hacer en plataforma en la sesión 16? No, hija. Está debajo de aviso. En la sesión 16 no hay tarea. Está aviso número 2. Ahí está un aviso ya que desde el día de hoy ya se ha aperturado para que lo puedan subir. Dice aviso número 2. Entrega final de trabajo de aplicación profesional. Ahí está, hija. Sobre asistencia. ¿Por qué no he puesto en asistencia? Porque ustedes ingresan a firmar asistencia y van a anotar el aviso. Ahí es donde estuvo el aviso la semana pasada, en ese mismo lugar. He retirado el anterior y he puesto este nuevo. Yacarina, revisa, hija. Sobre asistencia y ingresan. Gracias, Miss. Y, hija. Muchísimas gracias. Jóvenes, un gusto haber vuelto a trabajar con ustedes. No crean que he estado aburrido hoy día, pero yo no consigo con esa ley de que ya estando en sexto no haya terminado el proyecto. Yo necesito esos proyectos terminados. Bueno, con ustedes con cuartos todavía tenemos tiempo. Pero con sexto no. Con sexto ya hay cero tiempo. Porque ese proyecto no puede ir con errores. Imagínan ustedes un proyecto mal escrito, con errores, que por un lado se esté saliendo la letra. No. ¿Por qué? Porque yo soy la última que hago revisión de proyecto. Ese proyecto ya no se revisa más. Pasa directamente en esa titulación. Entonces, no es posible que haya esos errores de ortografía. Por eso sí estoy mirando la ortografía. Entonces, entiéndanme por ese lado. ¿Ya? Bien. Buenas tardes. Un gusto. Hasta. Esperemos el próximo semestre. Si Dios quiere. Nos vemos, jóvenes. Buenas tardes, Miss. Cuídese. Cuídese, Miss. Buenas tardes. Buenas tardes. Entendido. Ya, hija. Buenas tardes. Nos vemos.